Y ahora que me ve cantando reggaetón Quiere volver, pero ya no Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala Y ahora que estoy perdida con una bala Soy peligrosa, nadie me iguala Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me repala